Estamos sobre el final de enero en el Uruguay, ya suenan los sonidos, los tambores y ya se preparan los desfiles del carnaval. Y para eso quisimos recordar una figura de las artes plásticas uruguayas, Luis Alberto Solari, un hombre que el tema del carnaval en el interior fue uno de sus líneas de trabajo. Y tenemos en línea María Eugenia Grau que nos está dando algún perfil de lo que ha sido este artista uruguayo y te queríamos preguntar María Eugenia, y gracias por atendernos, te quería preguntar que nos contaras algo sobre los personajes y los animales antropomorfizados que Solari utiliza mucho en su pintura surrealista y con mucho humor. Los monos tramposos que juegan a las barajas, las barajas con un elemento de inteligencia del que juega, de timador de los que están jugando, y las burlas de los distintos, el burro, el mono que regula todo, los boxeos entre los distintos animales antropomórficos, o al revés, la adhesión a la historia del arte con el relato campero, que también lo hizo González, pero también la proclividad de Solari con ese bagaje temático entre humorístico y aterrorizador como esos seres con una doble máscara que no sabés para dónde miran, ambas partes de la cabeza son máscaras, y parece eliojano, es decir, ahí hay muchos elementos de la historia occidental y local, que es una palabra que no utilicé. Solari era viajante también en el medio rural, por trabajo en un frigorífico. Y tenía la posibilidad de comprobar frases de parte de los relatos del tío, o otros relatos que habrá recibido en algún momento, pero él habló bastante de ese tío, entre historicista y surrealista en los relatos y costumbres. que le contaba acá en Montevideo, abandonado Fray Ventos y luego vuelve, eso ya lo habíamos dicho. Bueno, también esa actitud de recoger esos relatos en otra técnica de grabado la tuvo Carlos González, pero no es simplemente mencionar a otro gran grabador que gran parte también de su recorrido plástico toma elementos de esas historias en el camino y locales, aumentando cada uno en su registro técnicas. Pero también nosotros nos olvidamos de mencionar en estos minutos de charla, como él integra ya en 1951 el grupo Carlos Federico Sáez, que es toda una determinación, el formar un grupo Carlos Federico Sáez en el 51, nada menos que con Washington Barcala, Manuel Espinola Gómez y Juan Ventayol. Estamos hablando, y Solari, estamos hablando como cada uno de estos enormes artistas del arte uruguayo han sido enormes experimentadores de la materia artística y toman como nombre uno de los grandes artistas nacionales que además de seguir brillando, muerto tan joven, con ese élam que lo recorre a Carlos Federico Sáez, muerto en 1901, estos artistas, entre los cuales está Solari, reivindican la densidad matérica y el vigor de la pincelada de aquel muchacho, aquella promesa cumplida, pero que se fue tan temprano en el arte uruguayo, Sáez. Esa proclividad a la materia los hace a lo largo de los años 50, a medida que en el arte occidental van llegando esas experimentaciones de densidades matéricas con materias múltiples que aumentaban expresividad, especialmente expresividad, emoción, gesto, y que también van razonando, estoy pensando mucho en Barcala, en esas masas de materias, espacio, geometría y elementos mínimos, no estamos hablando solo de óleo, que también caracterizan a Solari en sus investigaciones de agua fuerte y en sus investigaciones de collage, en sus entintados de periódicos, y bueno, entonces creo que había faltado conversar sobre ese espesor artístico en experimentación concreta, que por supuesto que lo aprendió en la escuela industrial, pero lo siguió investigando como parte del arte nacional, duró muy poco este grupo Carlos Federico Sáez, pero había una propuesta clara que se ve mucho más en la evolución de cada uno de los artistas que formó parte de ese grupo. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Au victorio! ¡Au victorio! ¡Buenas noches!